Base número 5, adelante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fa, Sol, La, Si, La, Sol Sol, La, Si, La, La, Sol 1, 2, 3, 4 Sol, La, Si ¿De dos, dos? Si Si, si ¿Se hace aquí? Si ¿Se toca aquí? Si Si, 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 Si Si, La, Sol, Fa Mi, Mi Mi, ¿podrías empezar? Mi Fa, Sol, La Si, 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 Si Si, La, Sol Sol, tasilla, Dos, Fa, Mi Dos, Tres, Cuatro y apagas Muy bien, gracias.